El día en que aparentemente un borracho intentó agredir a Silvestre la vengón con una botella Todo marchaba normal, Silvestre se montaba a cantar como es de costumbre La agrupación al lado de Rolando Ochoa en ese momento estaba tocando de manera excelente Cuando Silvestre percata de que un borracho quiere tirarle una botella Y eso sucede, presten atención al video Si me la vas a tirar, tírame la de frente mi hermanito Ah bueno Entonces, no, no me equivoco, como si te veo que me vas a lanzar una botella Entonces por favor Bueno Ah, si quisiérame la tirar ahí, ¿quién eres tú para tirarme la botella? ¿A mí o qué? ¿Yo qué te estoy haciendo mi hermano? Ah, me lo respeta, mas no me lo comparte Ustedes si no me quieren escuchar, ¿qué haces aquí mi hermano? Pendejo tú que pagas boletas para escuchar a otro cantante que no quieres escuchar Todo lo que me estás diciendo va usado en tu contra Por eso, ahí está Dios papá Yo tenía rato en una pelea con el público Pero sabes que me causó impresión de ver como hiciste tirarme la botella Me puse nervioso porque es de vidrio y yo sé que me puedes partir Ustedes, qué pena contigo y los amigos que lo están rodeando Por favor controlen ese borracho Así como esto le pasó a Silvestre Son muchas las cosas que pasan a diario en una presentación Pero la gente cree que la vida del músico es fácil y no es así Y bueno, ¿qué tal te pareció la manera de reaccionar de Silvestre? Para mí me pareció que fue muy educado ¿Y tú? ¿Qué opinas? La gente te pareció la manera de reaccionar de Silvestre? No es así que la vida del músico es muy educadora